o muy raro el camp cristal lake ya uuuy a quien le toca ya esta ya esta si me toca me toca veo ratitas rateando por un sitio vale si silenciadme porque aquí soya o mira a ver un momento donde era espera que aqui hay uno que acabo de escuchar aqui ya pero mientras esta aqui ya uuuy ay mira so yum so booty una mas una menos toma una menos eh os aviso eso solo to die si aqui yo había visto un cuchillito no? donde era? bueno me da igual mira se lo veo aqui adelante so yum so briri so briri una preguntita pero tu que haces aqui? es que no se hay muy buena se que me quieres franquear uy te has canchao pequeño no se me ha flamentanilla ay tenia navajilla ay se ha hecho pupita no? ay eso no le cabrean uno dos uy ha vuelto la luna toma leche que es? ay casi ay ah no lo he visto seguro que es un amigo suyo que estan en el grupo osea que de amiguitos se vais pero si es un amigo tuyo ostras ostras bueno aqui tengo uno nos va un toque mas y lo mato que fallo? que fallo? que fallo? dicho mas no que fallo? si no 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 hay No, 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 no. No, 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 no. Están haciendo el lío. Ya el lío, si quieren, se lo hago yo. No tengo algo para matar. No, 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 no. ¡Hala! Prosigui el Kaua X. Le voy a seguir. ¡Golpe! ¡Golpea! Vamos, va. Mira, que esto se lo puede conseguir. ¡Ay, mira! Es que seguro que tiene navaja. ¡Ay, no! ¡Pero sí le he dado! Es que seguro... Es que dentro de poco es que te vas a cansar. Vamos. Otra vez en la casita. Otra vez en la casita. Sí, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¿A dónde va su también? Cambia el... ¡Uno menos! He que hacer esta muerte miles y miles de veces. ¡Puta de invasión! ¡Recuerda! Uno. Dos. Y listo. A ver, ahí queda uno solo Se me están escapando Uy Ahí veo a la chica Uy, cuchillito Ahí veo uno Voy a coger primero el cuchillín Te cojo Ay, mira, mira, mira Mira por donde el hombre del saco se activa Cuchillín ¿Qué pasa, un pedrín? Hola ¡Hala, sí le he cogido! Oh, trampa Rápido Aquí, ¿no? Sí, ha sido tú, ¿no? La más travesilla Cuadrado ¿Has visto que aún no me han quitado la máscara, eh? Aún no me han quitado la máscara Digo, uy, ¿a quién ha caído en esta trampita? Bueno Aquí acabo de ir a la gente Y así es que, busca de no, no, no i Cua, para no이나 Todo No, hay ejemplo Una barca Una barca Cuenta Una barca Cua , si ha sido Trãjula , no, esante o que otro el ecopiloto o atrás aquí a ver una cosa mira, a ver si veo uno esa, la casita de ahí arriba, ¿no? me teletransporto ¿no? ¿y lo que estoy haciendo? no, no, ahí está muy hola pero es el otro coche, en mi caso es el otro coche, ya la barca ya, ya lo sé, ¿dónde está? ay, lo siento ¿qué? ya, ya lo sé pues va, rompete está escondido de un incone, de una puerta está aquí, está ahí, de una puerta de acá está tuyo esa habitación, esa, no no, esa no la otra ¿aquí? esa no la de atrás pues no lo veo marcalo con el R1 uno menos sí, vamos, va toma la espaldita jeje eso es mi vida los coche y los pagos ¿por qué no me voy a pagar? por lo ponen las trampitas y los cochecitos las tomando y apagando mami, no me voy a pagar pero es hora de volver a casa es que no, es que alguien al Alex, no sé quién era a un negrito ya, pues pues le he cogido le he clicado la X cuando me ponía la X y me daba, pero a ver, aquí depende si me toca a Jason te dejo a ti si me toca a la chica me toca a mí es que el mejor que irá a jugar ¿qué? no me digas que soy yo soy yo soy yo soy yo sí 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 toma, hijo, bátalos a todos bátalos a todos make them remember Jason make them suffer ¿qué dices, mamá? ¿qué dices, mamá? ay, cuchillitos déjame déjame, déjame no mapa, mapa, mapa directamente mapa, hijo, déjate estos ¿me dejas? déjame coche yo juego más bien yo coche, coche, el de abajo el de abajo no hola no 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 ponle trampas, ponle trampas olvídate de las trampas hijo, ¿me dejas jugar a mí? no que soy más profesional que tú venga, dale y otro a la gasolina ¿te la dejas? sí no lo escucho hola, Katy hola, Katy tengo la última a los coches no, acá aquí tengo uno ¿qué coches? ay ¿por qué no la abres? no 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 a otro coche aquí se acaba de ir aquí se acaba de ir de nuevo no aquí tengo una trampita venga, a la radio a la otra cuando puedas a la otra no, porque aquí tengo uno ¿ves? ¿qué cerra puertas? ¿qué es este, eh? yo le voy a cerrar la cara te escucho ¿cuerta? ¡hasta arriba! sí ¿por qué no me deja ponerme aquí? ¡oh, Dios mío! ¡no, no, no! está otro coche no, está aquí abajo ¡qué pesado que es este, eh! pero que no te sientes en uno ves poniendo trampas ves poniendo cosas vale, sí te da razón, eh voy a coger un cochillito ¿has puesto trampa ahí antes? sí vale voy a poner otro coche no, no, no hay nadie ¿sí? ¡hola! ¡ahúma! ¡hola! quiero matarlo no, 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 no! hola ala, pero sí, me ha dejado ala, individuals me ha dejado ala, oh, Jason muévete que, que lindo que eres porque aquí ¿Pueden? ¿Pueden... ¡Katy! ¡No hay niña, Katy! ¡Otra aúba! ¡Aúba! Esa es mi rival. ¡Huntan los de abajo y les darles pagar! ¡Holgo! ¿Qué te he visto? ¿Qué? ¡Aúpa! ¡X! ¡Esto era X! ¡Esto era X! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no te he visto? ¿Verdad? Vale. ¡Oh! Acaba de venir uno como Tommy Harvey. Está salido, ¿no? No, lo que estaba aquí. ¡Uy! ¡Uy, qué haces! ¡Corre! No te he visto, ¿eh, chiquilla? Ha empezado las... ¡No! ¡Sí, tú! ¡No, no, 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 no! ¡Uno! ¡Aquí te digo! ¡Pum! ¡Nueva muerte! ¡Nuevo Jason! ¡Oh! ¿Lo has visto? ¡No, aquí está una! ¡No, aquí está una! ¿No sé si aquí hay una? ¡A ver! ¡Marcálo! ¡Ya, espera! ¡Que aún no está! ¡No, para ver la casa rosa! ¡Mírala! ¡Qué tonta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Toc, toc! ¡No he dado! ¡No he dado! ¡Qué falso que es! Bueno, y para que no me... ¿Para que no me esté más? ¡Va, qué lento que eres! Es que te pones muy cerca de la puerta Más separado Vale, eh, eh, eh Debería estar aquí, ¿no? ¡No! Pero aquí, cerca, tengo uno, ¿no? ¿Me han dicho? ¡Por aquí, por la puerta! ¿Han intentado hacer otra muerte? ¿Qué? ¿A dónde arrancas el coche, eh? ¿Te aviso? ¿A dónde arrancas el coche? Te digo, Catilandia ¡Un pico, una baja! ¡Va, rápido! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Vamos, va, corre! ¡Un momento! Katy está fuera Está aquí Y entra la Katy ¡Uy, y otra va! ¿Pero qué travesías que soy, eh? ¿Con el coche? aquí está cate no tengo tantas me estáis haciendo de todo que lo escucho es que se van con el coche que dico y se va catiaña te vas con el coche si tú no te digo te has ido se ha ido no, a ver vivo no me sale es que siempre me sale que aún no está aquí vale, sí que sí, porque no noto tan cerca 3, 2 no noto que está detrás de la roca porque ha puesto la habilidad esta rara vale, me estoy molestando no, no hay nadie no se escuchaba todo el rato aquí antes he visto es que se movía algo toma, toma, vuelve no está por aquí, ¿verdad? míralo ostras ostras 3 años después ya cuando el otro ya se ha ido está ahí está en la primera casita, ¿no? ok, no sí uno a ver una dos tres ¿dónde está? va, ya lo he escuchado pero ¿cómo corre, no? el Tommy Harvey ¿este? venga tome corrones no le he dado dices ya, ya ¿só queda este? no, queda uno más ¿dónde va la casa? ¿a qué parecía uno? ¿a qué parecía uno? yo también lo he dicho tira toma ¿está parado? vale está bugueado me parece se ha muerto solo bueno, lo he hecho bien me faltaba una muerte bueno, es peor anual, Jason pero es el tiempo de ir a casa ¿qué, Katy? ¿bien? dime 21 mmm, volviendo